Y para actualizar la situación en que se vive en Ñuble, tras el paso de este sistema frontal, estamos en contacto con el delegado presidencial de la región de Ñuble, Gabriel Pradena. Muy buenos días, delegado, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, por este espacio para las preguntas. Delegado, inicialmente consultarle por la situación actual que se vive en la región, el nivel de afectaciones y particularmente las conexiones que se han realizado por los cortes de rutas en varias partes de aquella región. Bueno, Daniel, hay varios alcances. Saludar primero a toda la gente que nos está escuchando y también al equipo que está trabajando hoy día. Y también comentar algunos antecedentes que son relevantes. Por ejemplo, en algunos casos de conectividad, que son los más críticos que hemos estado enfrentando esta semana, hay verdaderos socavones en los ríos, donde parte del río tomó algún tipo de, no solamente fuerza, sino que fue ganando terreno, espacio, inclusive en espacios donde había asfaltos, caminos, carreteras. Entonces, fueron cayendo estos socavones y tuvimos que crear, en conjunto con el Ministerio de Aueras Públicas, realidad, bypass que permiten pasar vehículos y también crear nueva conectividad en esos mismos lugares, parcial para poder ir enfrentando esta desconexión. Teníamos en un minuto cerca, yendo así a un número aproximado, superábamos las 1.700 personas que estaban en condición de aislamiento. Y además, de manera derivada, podíamos alcanzar más de 2.000 en esa misma situación. Y eso, lo que ha hecho es que, bueno, a través del apoyo con distintos vecinos, porque esos bypass que hemos ido abriendo son en zonas privadas, los mismos vecinos del sector hemos, y con nosotros como Estado, hemos ido a los lugares y hemos podido resolver de buena manera esta construcción de acceso. Y eso implica también un espacio y un anhelo de colaboración, en virtud de poder mejorar las condiciones de aislamiento, que para ser recto, aislamiento quiere decir que esta persona no podía tener acceso en un minuto a las cadenas de abastecimiento comerciales, como, no sé, alimentación y fármaco, en algún sentido. Por lo tanto, ahí nosotros pusimos especial emergencia. Respecto a los otros antecedentes, las fichas FI ya se están desarrollando. Ayer estuvimos con el Presidente de la República, precisamente, trabajando en la conectividad y también estaba, al mismo tiempo, en paralelo, desplegado en todos los puntos donde se puede entrar el Ministerio de Desarrollo Social con los equipos, levantando fichas FI. Delegado, consultarle, ¿actualmente se mantienen personas aún en aislamiento dentro de la región? Sí, efectivamente. Ahora bajamos el número de casi 2.000 aislados a aproximadamente 400 personas que están en condición de aislamiento en distintas comunas de Ñuble. Hay sectores que son solamente aislados y hay otros que están cerca del sector de Yungay, que básicamente pasa un río nuevo en el sector donde los tienen enquistados, en ese sector de Atacalco, que está entre la frontera de El Carmen y Pinto. Delegado, consultarle, por otra parte, la visita del Presidente del día de ayer anunció que desde la próxima semana ya se van a comenzar a entregar las primeras viviendas de emergencia para los damnificados. ¿Qué ocurre también con la región de Ñuble en ese aspecto? En la región de Ñuble tenemos un escenario distinto. La afectación que existió tiene otros penores. Evidentemente, como las fichas se están desarrollando, es posible que lo que yo he captado, lo que he sido capaz de visualizar ahora, es que efectivamente la tipificación de daños tiene distintos estándares. Y en esos estándares, las que hemos revisado, en particular, no tienen una afectación total. ¿Por qué? Porque las inundaciones que ocurrieron principalmente en la zona de Ñuble, o en San Nicolás o en San Carlos, fueron, voy a decirlo en este tema, fueron no violentas. Es decir, el río no entró en una condición que destruyera todo, que viniera con piedras, ramas, troncos y destruyera las casas, sino que fue elevándose el nivel, fue elevándose el nivel de inundación hasta un punto muy alto, que luego se fue disipando. Entonces, efectivamente existen daños, o sea, si el agua alcanza el nivel de los enchufes, por ejemplo, genera un daño que tiene unas características mayores. Y si tiene otro rivete, si la casa es de concreto, otras casas son de madera, y así van cambiando los materiales, las afectaciones son distintas. Entonces, ahí hay varios, la ley ya dispone de varias herramientas y mecanismos que en la ficha 2 que tiene MISBUR, en categorizar y en esa condición, ellos determinarles los tipos de daño y ahí habrían los subsidios que ya existen, digamos, para poder hacer reparaciones o reparaciones medianas o un poco mayores. Lo que el presidente señalaba es efectivo, es decir, ya tenemos la disposición para empezar a hacer instalaciones de viviendas de emergencia en el caso de que así lo ameriten. En el caso de Ñuble, yo creo que vamos a estar mayoritariamente a condiciones de reparación y apoyos. Delegado, tengo entendido que ayer el presidente recibió cartas de algunos vecinos de la viñita y los queños por demandas relacionadas con el abastecimiento del agua potable. ¿Qué ocurre con esa problemática que afecta a estos vecinos de aquellos sectores? Sí, mira, para que la gente se haga una idea, aproximadamente en los sectores rurales, lo que existe mucho son los servicios sanitarios rurales. Son los conocidos como, hasta el año pasado, como los APR. Los APR, en el fondo, son los que dotan y alimentan de la distribución de agua potable a distintos sectores aislados de las zonas rurales de Ñuble. Entonces, ¿qué ocurre? Que los APR, los servicios sanitarios, tienen distintas capacidades o distintas funciones o distintas formas de abastecerse. En esa forma de abastecerse, hay algunos APR que dependen de pozos y esos pozos que están con punteras, digamos, al haber una inundación, lo que ocurrió es que el agua se empantanó más y sale turbia. Hay otros casos donde esos pozos se secaron en algún minuto y esos APR funcionan a través del abastecimiento, a través de camiones aljibe en los distintos sectores rurales que nosotros financiamos a través de la delegación presencial. En esa dimensión existen esos dos escenarios y se pueden abrir otras combinaciones, digamos, del funcionamiento de cómo se abastecerán. Además, hay otra afectación que ocurre, que hay algunos causes, digamos, que se salieron y desprendieron algunas mangueras, conectores, se echaron a perder algunos motores, motobomas que abastecen, digamos, los camiones aljibe y cada APR o cada servicio sanitario tiene solución distinta. Por lo tanto, en este compilado de escenarios, lo que nosotros enfrentamos en el sector de la viñita, que es las cartas que se concentraron en el accidente, tienen que ver con que el agua está saliendo muy turbia y no tiene potabilidad para poder enfrentar. Entonces, nosotros en esa solución vamos a ir este fin de semana con la dirección de obra hidráulica, estamos comprando los implementos que faltan y vamos a ir este fin de semana a preparar esa situación, a subsanarla, dado que ellos pueden, a través de la dirección de obra hidráulica, como entes técnicos y referentes técnicos, nos permiten ayudar a repararlo y darle un horizonte, un camino y una solución. Así como fue en los incendios forestales, en conjunto a la dirección de obra hidráulica, también sus DERE estaban, porque la composición de los servicios sanitarios rurales a veces son financiados por sus DERE, a veces están en los catastros, digamos, de los que levantan la dirección de obra hidráulica y ahí la información es clave. Entonces, nosotros estamos generando este tipo de vías de solución para mejorar las condiciones de la calidad del agua y en algunos casos, los APRs afectados necesitan, por ejemplo, arranques eléctricos. Por ejemplo, hay fallas que han habido en algunos APRs que tienen que ver con fallas éctricas. Y en esa condición también hay una coordinación con el Ceremi Energía para poder ir a enfrentar todos estos casos y los referentes técnicos de la dirección de obra hidráulica. Acá, yo creo, que en este tipo de emergencia, acá los protagonistas también en las soluciones es el Ministerio de Obras Públicas. Por eso también estuvimos ayer con la Ministra de Obras Públicas, porque en el fondo, si hay habilitación de caminos, mejoramiento de condiciones de conectividad, si tenemos que arreglar el tema de agua potable, tenemos que mejorar las condiciones de información del agua caída, está la DGA. Y así, para, por ejemplo, fiscalizar los servicios sanitarios de las empresas que están prestándonos esos servicios en la región. Ahí tenemos a la superintendencia, los servicios sanitarios y una red institucional, digamos, que nos permite abordar todos los escenarios que se van abriendo a partir de una emergencia como esta. Por último, delegado, consultarle cuál es la planificación que se tiene para la región en corto plazo. Imagino que principalmente, y más rato, sacar a las personas que están aisladas, mejorar las conexiones entre caminos. ¿Cómo están planificando ya lo que se viene para los próximos días? Sí, bueno, en la experiencia, por ejemplo, con los diseños forestales, nosotros habíamos definido cinco grandes parámetros para poder enfrentar, digamos, en esta planificación, la reconstrucción. Hoy día, yo creo que estamos terminando la fase, estamos recién pasando de la fase de la emergencia a la fase de las soluciones, o sea, del horizonte de soluciones permanentes, pero hoy día todavía estamos en la primera respuesta, es decir, estamos reparando lo básico. Estamos reparando los servicios sanitarios rurales, estamos en la condición de primera respuesta todavía. Entonces, en esa dimensión, estamos levantando los catastros, y en paralelo vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, tenemos una dimensión, digamos, animal. Los animales, hay animales muertos, hay hallazgos de cadáveres de animales que han aparecido con la baja de las aguas. Por otro lado, tenemos ahí con INDAP, el SAC y, bueno, el Ministerio de Agricultura en general, un importante anuncio, porque los animales que están aislados también van a tener posibilidades de recibir alimentación animal, y en ese sentido estamos trabajando en esa línea. Al mismo tiempo, Agricultura con Economía están haciendo una acción, digamos, una vía rápida para poder hacer los catastros, levantar también los alcances económicos de la afectación con los alcances de afectación agrícola que han existido. Eso por allá. Economía y Agricultura. Por otro lado, con Senapred tenemos una red, digamos, de activar, de seguir activando las fuerzas de tarea que están dando respuesta hoy día, y que hacen mención principalmente a la disposición de maquinaria, que complementan las de MOB, también a otros requerimientos municipales. Los alcaldes aquí son claves, porque ellos son los que nos levantan los requerimientos, y a partir de eso nosotros los podemos activar como delegación y como Senapred. Por otro lado, afortunadamente los niños ya salieron de vacaciones del colegio, así que ese es un problema menor, pero tenemos la alerta porque estamos visibilizando que en materia de salud probablemente la circulación viral aumente, por lo tanto ahí tenemos un doble alerta con la CNM de salud para ir previniendo también escenarios complejos que se pudieran dar o se pudieran suscitar en virtud de este aumento de circulación viral, sobre todo pensando en niños, pero afortunadamente igual compensa, digamos, estos que estén de vacaciones y atenúan un poco los efectos, pero estamos coordinando también eso y fortaleciendo la vacunación en los lugares y en las zonas donde no se han realizado todavía. Por otro lado, Vivienda también tiene la aplicación de la ficha 2, la ficha que yo les decía, la FIBE, que es la ficha básica de emergencia, y ya está corriendo, apenas se vayan digitando familias con afectación, nos van a entregar una nómina a la delegación presidencial y nosotros, por encargo del presidente, tenemos que transferir a las distintas cuentas los bonos asignados en los cuatro tramos señalados de afectación. Desarrollo Social está activo en esa área y está trabajando full para poder tener la mayor cantidad de fichas de aquí a hoy día para yo poder ingresar las nóminas y poder generar las transferencias. Delegado. Sí. Sí, no, continúas, continúas. No, 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 lo que pasa es que son muchas carteras que están en ejercicio hoy día. Por ejemplo, Bienes Nacionales está activado en caso de que tuviéramos que aperturar caminos para construir viviendas de emergencia de campamentos irregulares, porque no es una excusa, digamos, que exista un campamento irregular para no prestar el servicio porque la emergencia atiende al cuidado de la vida de las personas y la integridad de las mismas afectadas por la emergencia. Y ahí, bueno, toda la otra red está desplegada porque tenemos el gabinete regional desplegado en cada una de las comunas y de las comunas fueron 15 las que están afectadas por zona ribereña por la ciudad de los ríos. Por lo tanto, tenemos equipos en cada una de ellas para que ayude a los alcaldes a elevar los alfas, estos requerimientos, digamos, a la delegación presidencial, a Senapred. Y Senapred aquí ha sido el centro neurálgico de operación porque nos permite aglutinar todas las instituciones y también el ejército carabinero y también PDI y hemos tenido apoyo de la FACH y otras ramas del ejército que nos han venido a ayudar también en el territorio. Así que estamos también contentos porque le hemos pedido apoyo al gobierno central y el presidente Boris vino ayer, también el ministro Jackson estuvo hace dos días, ha estado la ministra de Obras Públicas que es clave y el despliegue ha seguido. El ministro de Agricultura vino con enlace casi a los primeros días y hemos tenido este apoyo, digamos, del gobierno central porque seguimos siendo un país que lamentablemente tiene condiciones de centralismo, pero hemos ido siendo capaces de poder canalizar rápidamente la información. La respuesta fue muy, muy rápida. Nosotros al menos de 24 horas ya teníamos a todos los equipos desplegados. Así que eso permitió o permite, digamos, que minimizamos los riesgos y las situaciones críticas para malos, digamos, para no pasar malos ratos, digamos, producto de la emergencia. Perfecto, delegado. Le agradecemos por este espacio para nuestras consultas y por actualizarnos también del estado de la región. Muy buenos días. Tenéis muy buenos días. Que tengan una excelente jornada. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!